Partimos de inmediato este segundo bloque de noticias contándoles las críticas que se han generado en torno al proceso de extracción de basuras que va a finalizar en el transcurso de estas próximas jornadas y que todavía no tiene unas bases concretas para asegurar un buen trabajo de quienes van a estar a cargo de esta nueva instancia tras las licitaciones correspondientes. El concejal Benavente habló del tema, recordemos que él incluso fue un trabajador de la basura, por decir un término, durante un día. Nosotros hemos planteado una preocupación porque hasta ahora no hemos escuchado una propuesta en donde se incorpore el tema del reciclaje como un pilar fundamental. Hasta ahora nos han dicho que lo que se esperan es que la licitación sea una licitación en donde el retiro de la basura sea el principal soporte técnico en realidad. Y respecto al reciclaje poco se ha dicho. La preocupación que hemos planteado todos los concejales es que como este contrato va a durar seis años, por lo tanto debería terminar el 2026, el reciclaje como la segregación en origen, como el tema del compostaje y algunos temas que tengan que ver con el tema ambiental sean fundamentales. Hoy día no lo hemos escuchado y planteamos esa inquietud respecto al tema técnico y también planteamos una inquietud respecto a las condiciones laborales de los trabajadores. Los funcionarios de la SECPLAC, incluidos por el alcalde, nos van a plantear una última propuesta en los próximos diez días y esperamos que esos elementos que nosotros consideramos que son fundamentales, como el reciclaje y las condiciones laborales, sean incorporados. De lo contrario, vamos a ver si nosotros aprobamos esas bases. Ahora, en el trito rigor, los concejales no aprobamos bases de licitación. No está dentro nuestra responsabilidad y nuestra atribución. Sin embargo, nosotros simbólicamente podemos decir que nos aprobamos las bases y no vamos a estar de acuerdo finalmente con este contrato porque creemos como cuerpo colegiado, casi la gran mayoría de los concejales, que el reciclaje es fundamental. Y en esta licitación hasta ahora se ha tocado tangencialmente. Así que esperamos que se recapacite, que el alcalde, ¿cierto?, recapacite e incorpora el reciclaje como un pilar fundamental de este gran contrato y el contrato más importante que hace la municipalidad en los últimos años. Bueno, esto, recuerden ustedes que el contrato termina el 31 de diciembre con la actual empresa. Por lo tanto, si nosotros, de acuerdo a la experiencia, recordemos que una licitación de este tipo puede durar al menos dos meses. Entonces, esto debería subirse al portal del mercado público antes del mes de julio para poder tener los tiempos adecuados y en una eventual declaración de cierta poder tener un próximo llamado porque aquí no podemos, digamos, quedar sin este contrato. Ahora, ese es el plan A. El plan B sería si el alcalde decide incorporar el reciclaje, ¿cierto?, ampliar el contrato con dimensión por seis meses, o sea, hasta julio del próximo año. Y ahí tendríamos al menos un año para incorporar el tema del reciclaje con fuerza. El gobierno ha hecho esfuerzos pertinentes para entregar importantes recursos a los municipios a fin de que puedan contratar servicios suavemente o, en este caso, solicitarlos para la extracción de basuras. Entre ellos se contemplan una serie de bonos. En las últimas horas, el concejal Jorge del Pozo dijo que en el caso de Chillán Viejo, las empresas no han recibido estos recursos que ya fueron depositados al municipio por parte del Estado, ni mucho menos los trabajadores de estas empresas han podido gozar de los bonos correspondientes. Este año quiero decirles que este es un bono que va para las prestaciones de servicios externos de cada municipio para realizar el aseo y el retiro de estos residuos sólidos de cada vivienda de esta región. La verdad es que nos sentimos contentos, en primer lugar, porque desde cuando se inició esta distribución a nivel país, que llega a un monto de 17 mil millones de pesos para todo el país y, en el caso de nuestra región, alcanza los 550 millones de pesos que se distribuyen 515 trabajadores de 17 municipios, incluido evidentemente la comuna de Chillán con más de 140 millones de pesos y Chillán Viejo con 58 millones de pesos. Pero, por otro lado, también nos sentimos, además de contentos, nos sentimos preocupados porque sabemos que ya hace por lo menos una semana, ¿verdad, Pedro?, que se enteraron estos recursos en cada cuenta corriente de estos 17 municipios y la verdad que hasta este momento hay muy pocos que han puesto el tema en tabla para que los consejos municipales sean los que aprueben este ingreso de recursos y también su distribución y entrega, por lo que dice el reglamento, a las empresas que son los contratistas o empleadores de estos trabajadores. La verdad que eso no ha ocurrido, te puedo hablar por Chillán Viejo, eso ocurrió hace una semana, ahora estamos esperando que el cheque se entregue a la empresa y esta a su vez, en forma íntegra, debe entregarle cada peso a los trabajadores de esta empresa. Este año el monto por trabajador ascienda a más de un millón de pesos, recordando que el primer pago tiene que ser entre el primero de enero hasta el 31 de mayo, enterando en un solo cheque este primer semestre y lo segundo va a ser con cifras iguales por cada mes hasta llegar a diciembre. Así que esta es una importante noticia para un sector que opera en nuestro municipio y que hace una ayuda social importante retirando los residuos de cada domicilio, sin embargo tenemos que devolverle la mano como municipio y es por eso que hoy día me pongo a esa disposición. Vamos a seguir insistiendo que en Chillán Viejo se entreguen los recursos lo antes posible, son trabajadores que hay carencias, que los sueldos no son buenos y es por eso que igual que lo hizo Camilo Benavente hace unos días atrás, nosotros nos hemos sumado como Chillán Viejo mucho antes a que tengan un sueldo que dé respuesta y tenga lógica respecto a las importantes tareas y labor que realizan y nosotros es la base, hemos establecido que la empresa debe proponer sueldos arriba de 400.000 pesos, nosotros tenemos este año 2019 nuevamente licitación, esperemos aumentar eso y poner como mínimo 450.000 pesos para los trabajadores que retiran nuestros residuos, creo que de justicia así lo vamos a hacer, lo anuncio hoy día, no se ha hablado del tema antes, pero vamos a trabajar en Chillán Viejo para que se sea. Vamos a la pausa, volvemos con los datos del tiempo. Intendente de la región de Ñuble presentó a nueva representante de transporte, se trata de la ex subdebre Bárbara Coplin. Intensas actividades se anuncia a municipio para la conmemoración del Día del Patrimonio. Un análisis al proceso de postulación al Fondo del Adulto Mayor entregó representante en Senama a nivel regional. En tanto, CERIMI Desarrollo Social habló del programa Clase Media Protegida. Cubierto con temperaturas extremas probables de 6 y 12 grados en la ciudad de Chillán, anuncia para las próximas horas y en toda la región del Ñuble y Bío Bío, la dirección meteorológica de Chile. En San Carlos 6 y 12 y en Coquicura 7 y 13, los pronósticos válidos para este sábado. En la zona de Concepción 7 y 12, Los Ángeles 7 y 11, Lebu 7 y 11. Estos son los antecedentes que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Con esto cerramos la presente entrega de informaciones aquí en la pantalla de Canal 21. Los dejo cordialmente invitados para que nos reencontremos durante este fin de semana en el resumen de las noticias. Hasta pronto. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.